Cuando comparamos chicos la industria militar especialmente brasileña nos damos cuenta que Brasil está respecto a otros países de la región a años luz El vehículo que les estoy mostrando en pantalla corresponde al blindado LAPS 700 AG de GDLS que es el principal rival del Centauro 2 dentro del programa 8x8 de Brasil El Centauro es un vehículo increíblemente bueno de la empresa Leonardo General Dynamics quiere arruinarle textualmente la fiesta Iveco de cara a la elección del futuro de guerra de combate de rueda 8x8 de Brasil Ahora a depender de Brasil si lo elige o no lo elige Y aparece de cierta forma este vehículo como competencia directa sobre el Centauro 2 El blindado del consorcio y propiedad Iveco y Leonardo aparece como un claro favorito para hacerse del contrato del vehículo LAPS 700 AG desarrollado por la filial canadiense GDLS que es el rival Ahora, ¿de qué se trata este vehículo? No deja de ser el contrato, son 98 carros en total de la empresa americana que se alió a la firma John Cochirril y que para los blindados con la torreta de modelo 3101 de 105 milímetros calibre cuya munición es más barata, versátil y con mayor oferta en el mercado que la de 120 milímetros ofrecida en este caso por el Leonardo El LAPS 700 es de la familia de los vehículos ligeros diseñado con base de cierta forma con el modelo de la piraña de la empresa suiza Moabat y ustedes pueden verlo en la pantalla Bueno, dentro de las categorías por ejemplo tiene una torreta John 3105 la que ven ustedes en la pantalla y la característica del bicho es simple es un vehículo de última generación con control digital que incluye además un sistema de monitoreo de estado y de uso también equipo con un motor Caterpillar C13 de 700 HP combinado con una transmisión automática Allison 2800 7 velocidades y posee una suspensión hidráulica totalmente independiente El carro alcanza una velocidad no menor a 110 kilómetros por hora en carretera y acelera cerca de 80 kilómetros aproximadamente en 20 segundos wow, bastante rápido ofrece una autonomía no superior a los mil kilómetros además es capaz de soportar hasta 32 toneladas de peso puede cruzar zanjas de 2.2 metros y su carga útil es de 11 kilogramos El LAPS 700 está equipado con un sistema optrónico de última generación capaz de recibir designación en láser navegación a través de GPS, táctica, computadora de batalla periscopio 360 grados para uso tanto diurno como nocturno además permite al comandante una completa comunicación en lo que se conoce como conciencia situacional tiene una torreta John de 3105 que está equipada con los futuros BBS 8x8 brasileño siempre y cuando el ejército escoja la propuesta de GDLS le permite su estabilidad una precisión, dos operadores y está armada además con un cañón de 105 milímetros y con una metrallora coexial de 7.62x51 MMI lanzagranadas de humos también puede recibir un sistema de armas de control de distancia como el Remax 4 desarrollado por la empresa brasileña Ares es un cañón histriado CT-CV de 105 HP de alta precisión está en uso en varios sistemas de armas en el mundo y ha sido probado en combate de un ángulo de una elevación de 42 grados así que chicos se viene feo para Brasil porque yo una vez que tuve una conferencia con la empresa Leonardo ellos presentaban el vehículo de 120 milímetros como reemplazo de vehículos entre ellos por ejemplo los tanques pero para América Latina y eso la propuesta de cierta forma se ve bastante interesante para los brasileños podría caerse el consorcio Leonardo con el vehículo especialmente dentro del programa 8x8 que es el principal rival el Centauro además ya la mencionada y otra ventaja que el calibre 105 milímetros está relacionado que es compatible con la industria local con la firma Inbel que produce munición de este tipo de calibre recordemos que los tanques de Brasil los Leopard son de cañón de 105 milímetros por lo tanto ahí por ese lado hay una ventaja la diferencia del Centauro 2 que tiene un cañón una munición de 120 milímetros y eso hace la diferencia bueno vamos a ver que pasa con los brasileños deiner en el curso ni de c y de L en